¿Conoces a este personaje? ¿Sabes quién es este de aquí? Hoy tendrás que adivinar quién es el personaje en la vida real. ¿Listo? Entonces deja tu like y suscríbete al canal para no perderte los nuevos videos. Y si aciertas todo, deja la almohadilla platiné en los comentarios. ¡Vamos allá! Número 1. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Gumball. Número 2. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Pomny. Número 3. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Macha. Número 4. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Bellota. Número 5. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Mario. Número 6. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Louie. Número 7. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Rayo McQueen. Número 8. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 9. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 9. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 9. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 10. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 11. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 12. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Hacks. Número 13. ¿Quién es este personaje en la vida real? Si quieres la parte 2, deja tu like. Es Cosmo. ¿Acertaste? Número 14. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Mérida. Número 15. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Pikachu. Número 16. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Sonic. Número 17. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Ben 10. Número 18. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es la tristeza. Número 19. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Mulán. Número 20. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Fin. Número 21. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Furia. ¿Acertaste? Número 22. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Dory de Buscando a Nemo. Número 23. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Garfield. Número 24. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 24. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 25. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Bon Bon. Número 26. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 27. ¿Quién es el pájaro loco? Número 27. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 27. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Ansiedad. Número 28. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Scooby-Doo. Número 29. ¿Quién es este personaje en la vida real? Suscríbete para no perderte las novedades. Es Moaña. ¿Adivinaste? Número 30. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Mordecai. ¿Difícil, no? Número 31. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es la pantera rosa. Número 32. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 33. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 33. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 34. ¿Quién es este personaje en la vida real? Es Joab Esponja. ¿Adivinaste? Número 35. ¿Quién es este personaje en la vida real? Número 33. ¿Quién es este personaje en la vida real? Este es Mickey. ¿Y qué tal? ¿Le atinaste a todo o te confundiste? Te veo en uno de estos dos videos aquí al lado. ¡Gracias por ver!